El cáncer de vejiga es una de las enfermedades en que la población general menos conoce, a pesar de que es uno de los tumores más frecuentes que se diagnostican en nuestro medio y en nuestro país, y que tiene una causa más importante que es el consumo del hábito del tabaco. El tabaco es el número uno como factor de riesgo más importante. Y luego hay múltiples otros factores de riesgo que se han publicado. Hay, por ejemplo, exposiciones a ciertos agentes químicos. Era muy típico, por ejemplo, algunos medicamentos que se llaman aminas aromáticas, sustancias químicas usadas en los textiles o, por ejemplo, en lo que sería como ciertos colorantes en la industria textil. Y también hay una cierta relación con algunas infecciones. Los grandes avances han ocurrido por las técnicas, primero, de diagnóstico y de tratamiento local de la enfermedad. La gran mejora ha ocurrido con las técnicas para la cirugía mayor. Las cistectomías hoy en día ya robóticas, robóticas laparoscópicas, que permiten una cirugía con menor morbilidad, con mejor recuperación, menores sangrados, etc. Y en la enfermedad más avanzada que nos toca a nosotros, hemos hecho avances en dos áreas. En primer lugar, con la llegada de fármacos tras fracaso a la quimioterapia clásica, como es la llegada de la inmunoterapia. Y el otro gran avance es seguir en la medicina de precisión, en la medicina personalizada, en identificar subgrupos de pacientes que se benefician de una terapia concreta. Estudié en esta Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y la oncología era la gran desconocida. Siempre lo he sentido dentro. No he querido hacer otra cosa en mi vida. ¡Gracias!